4.0 la cual ha llegado hoy mismo, hoy lo estaréis viendo y hoy vamos a jugar el nuevo DLC de Mario Kart 8 el nuevo DLC el cual incluye 8 circuitos, 2 copas, creo que 3 corredores, 4 coches bueno y aparte que este DLC también incluye una cosa bastante importante la cual creo que vamos a ver, va a ser la primera carrera que voy a hacer en 200 centímetros cúbicos bueno, como veis como lo tengo todo, oye ¿por qué? ah claro, las dos nuevas copas no las tengo pasadas porque no las he podido jugar, pero me la voy a jugar haciendo el primer gameplay con 200 centímetros cúbicos y bueno, tenéis aquí los 3 personajes nuevos, Bousito, Canela de Animal Crossing y Aldeano de Animal Crossing el aldeano tiene una peculiaridad, que puede ser el chico o la chica ¿veis? la chica vamos a jugar primero con el aldeano, Canela es Canela y punto y Bousito, pues es Bousito y ya está vamos a empezar a jugar con el aldeano y vamos a jugar, pues vamos a ver los coches nuevos que hay a ver que, bueno, estos no son nuevos aquí tenemos uno de los coches nuevos que a saber cómo será este coche uff, tiene mucho peso voy a jugar, o sea, voy a jugar con el... ¡al loro! ¡al loro! ¡como mola este coche! ¿y alguna moto nueva? ¡ostras! ¡como mola, macho! ¡madre mía! ¡ala! ¡como mola la moto de Bousito! bueno, bueno, bueno bueno, pues para jugar, primero como son... como vamos a ver dos gameplays de las dos copas pues voy a jugar con los coches que me molan voy a jugar con este o sea, este, este este, este es un cochazo vamos a ver, ruedas, ruedas a ver si han metido alguna rueda nueva si habrán metido alguna nueva y las que no haya desbloqueado ven las ruedas de Animal Crossing y como... así una cosa una cosa nivelada ¿y qué más? pues vamos a pedirnos también el paracaídas de Animal Crossing y vamos a empezar con la Copa Crossing que tiene el parque bebé que el cual el cual vamos, es la caña tiene la tierra de queso que es de Game Boy Advance el bosque mágico es nuevo y el circuito de Animal Crossing que lo curioso de este circuito que veremos lo veremos en primavera este circuito que va cambiando de aspecto según vaya avanzando el año según la época del año en la que estemos y bueno y vamos a correr en 200 centímetros cúbicos va a ser va a ser muy heavy muy heavy porque me van a dar por todos lados no sé si 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 saldrá bien si saldrá mal pero vamos voy a jugar en 200 centímetros cúbicos como un campeón y bueno y el parque bebé no es que sea muy difícil porque es un es casi un óvalo digamos pero claro vamos a ver la diferencia de de velocidad que tiene con 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 150 bueno bueno estamos en 200 hostias por ahora bueno 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 por ahora esto va esto va esto va muy deprisa así 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 ole venga 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 así 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 ole voy tercero chaval oh ¿cuál era el freno? ya no ya 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 claro ¿sabéis? ¿sabéis lo que pasa? joder vale ya sé cuál es el freno hostia chaval ¿cómo va esto de rápido? vale ya lo tengo ya lo tengo voy segundo voy primero falta una vuelta voy me da tío venga no me jodas venga venga primero 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 toma primero primera carrera en 200 centímetros cúbicos y quedo primero bueno y en un circuito muy fácil entonces hay que decirlo que es bastante este circuito es bastante fácil bueno lo estaréis viendo a 60 frames supongo está ya porque lo he grabado ahí a 60 frames así que vamos al siguiente siguiente circuito ya en cuanto sea uno más complicado este porque tenía las barreras y porque es el más fácil de todos los circuitos pero creo que la tierra de queso de 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 Game Boy Advance creo que me va a costar bastante más que que la anterior pero bueno pero bueno vamos vamos allá a ver para salir con el turbo buah chaval si es que se pone esto a unas velocidades wey wey venir por aquí pues si hay que hay que tocar el freno eh oh ahí hay hostias 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 que cabrón oh me voy veis lo que os decía de joder chaval madre mía octavo increíble eh increíble pero cierto da igual da igual ahí ahí arrasando guau 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 esto se pone muy se pone muy heavy eh hoy me doy me doy con el joder oh bomba bomba pum y me la como no 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 me la he comido pero por por poco eh venga ahí remontada remontada épica da igual bueno o sea a ellos le pasa lo mismo que a mi o sea venga coño pua chaval que mal oh joder que cabrones ahí me cago en todo becas esto bueno bastante bastante fuerte eh bastante fuerte no creo que no creo que gane que gane esta copa vamos ni que quede entre los tres primeros eh avisaos que dais esto tengo que darle entrenamiento eh se me da bien yo me considero un buen jugador de mario kart pero claro esto estamos estamos a otro nivel o sea madre mía como mola este circuito me recuerda sabéis habéis visto la película del hobbit la la primera cuando están donde los trasgos pues me recuerda eso hay venga ya está ya tengo ya tengo vámonos por ahí va que cagada hostias 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 frena eh me encanta ahí hostias hostias vale que putada que hijos de puta claro los atajos los puedes pillar los que son por velocidad los puedes pillar ahora estoy aquí reventándolos ay no uff vale wow un bipala bipala sabes lo que pasa que frena demasiado entonces hay que wow te voy a comer te como ahhh buah chaval venga me cago en el puto mario me va a poner un platanazo pero vamos mira 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 como me lo voy a comer venga ay pillales el interior ahhh ahhh venga buah tercero joder voy tercero macho guau la aldeana gana bueno vamos para el último circuito que supongo que será la época la estación del año primavera o sea veréis los los cerezos en flor así un color rosáceo y claro y y es el que va cambiando durante todo todo el año este circuito veis es el circuito de animal crossing aunque parece más de verano no que que de primavera bueno todo hay que verlo vamos allá vámonos vámonos eh ya estamos me estáis tocando la moral wow me encanta este circuito porque tiene una esplanada de la hostia wow 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 joder cabrones ah dios me duele la mano tío de 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 oh vais a pillar todos ah siempre me la pego bueno estoy repartiendo aquí esto para que no veas eh ay que se mueven hijos de puta ay no le he pillado oh big bala big bala big bala big bala que me me revento el big bala que cabrón el puto toad toma cabrones ay bien ya está ya está bien ay ahí casi casi quedo primero me cago en la leche me cago en la leche bueno segundo no está mal no está mal y he quedado segundo o sea no creía que iba a quedar entre los tres primeros pero he quedado segundo el aldeano y la aldeana primero y segundo bueno pues no está mal no está mal me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo nintendo menos lo de super smash bros los dlc de super smash bros no me han gustado mucho porque hay que soltar pasta para trajes este dlc de pues de de animal crossing o sea de mario kart me ha molado mucho mucho o sea está muy bien y ahora en el siguiente en el siguiente que lo haré en otro gameplay no sé si lo veréis hoy o mañana a lo mejor lo veis los dos seguidos hoy depende si me da tiempo a subirlo ¿no? porque hay hay mucha chicha en el día de hoy para para ver y bueno primero segundo tercero sexto me ha quedado que dar cuarto casi para hacer ahí la la el orden de los de las posiciones y bueno pues vamos a dejarlo aquí la copa crossing de de mario kart del nuevo dlc así que si os ha gustado darle a like suscribiros compartir favoritos seguidme en twitter y nos vemos en el próximo adiós